achicoria espíritu abierto tú te pones mucho valor en el bienestar de tu prójimo al mismo tiempo tú te vas hasta el punto que te metes en asuntos ajenos y quieres cambiarlos mejor dicho mejorar sus actividades y situaciones como serían tus ideas tú estás desilusionado si las cosas no van con tus ideas y tú tienes la tendencia a buscar errores en las otras personas tú estás muy ocupado contigo mismo quieres la atención total del ambiente a tu alrededor y te sientes fácilmente ignorado y no querido achicoria te ayuda a que tú regales a otra persona tu cariño libre de expectativas y condiciones tú sabes identificar bien en otras personas mirar sus penas y regalarles calor y sensación de protección repite conmigo yo puedo dar con mil amores y recibir con alegría